Colombia presente Eres una morena, ay, impresionante Llena de labia, upa, y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca, bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enojece ahí en la pérgora Que está en la playa, que está en la playa Y yo en Filadelfia, mi compadre Julio Rojas Mi blanquita, anda Eres una morena, upa, impresionante Llena de labia, ay, y juventud Apasionada, apasionada en forma de rumba Un cuerpo lindo y encantador Un caminado tan misterioso Con una boca, bien dibujada Con unos labios rojos Y un sutil perfume, perfume tropical Eres la hembra sensual Que me enojece ahí en la pérgora Que está en la playa, que está en la playa Un rincón recogí Bajo un ramaje tropical, ay Un rincón recogí Bajo un ramaje tropical Hay en la pérgora Que está en la playa, que está en la playa Un rincón recogí Lleno de luces y de colores Oye tu música Oye tu música En la pérgora Salgo la Mira que sabor, mira que sabor Ay Con palmita todo el mundo arriba Eso Ay Vámonos Con talento Con talento Swele Y Con talento En la playa Con talento Y En la playa Y En la playa Gracias por ver el video